¡Hola! Aquí estamos con otro vídeo Ahora vamos a hablar sobre Akumajo Drácula, no Castlevania Ese nombre no existe hasta Play 2 Vamos a hablar de Akumajo Drácula Porque antes de hablar de Akumajo Drácula hay que poner en consideración las cosas El juego salió en dos versiones casi casi al mismo tiempo Con una diferencia de menos de un mes La de MSX y la de Famicom Famicom Dish por cierto Lo que muchos no saben es que la original japonesa salió muchísimo más tarde en cartucho Y antes por supuesto nos trajeron aquí el Castlevania ¿Qué quiere decir eso de Castlevania? Básicamente es decir Como en Occidente Bueno, primero es hablar de lo que es cada cosa Un MSX es un ordenador Al ser un ordenador los precios eran altos Y a ser precios altos Se consideraba que su público era gente adulta Entonces no hay ningún problema en sacar un juego que básicamente se llama Akumajo Drácula O sea, Akumajo Drácula básicamente es el castillo demoníaco de Drácula Al igual que puedo decir demoníaco Puedo decir Maldito O puedo decir otras variaciones de la misma palabra Pero básicamente quiere decir eso No quiere decir nada más Pero Pero aquí ya empezamos con cosas muy concretas O sea, como un ordenador Konami lo considera para adultos Y una consola como Nintendo está claramente orientada A ser un juguete De una compañía Que el 80% de toda su historia Que ha vendido juguetes para niños Pues es un juguete Igual que los Super Famicom Y ese juguete Claro No le podías dar un juego de adultos A alguien que Y quien irá a comprar el juego Será el papá para el niño No es lógico Entonces, ¿qué hacemos? Cogieron el Drácula de MSX Pues salió un poco más tarde Y el Drácula de MSX tiene elementos de rol Como coger las llaves Y algunas cositas más también Y es bastante más completo que lo que es el juego de NES Pero en todos los niveles O sea, calidad Colores, trabajo Jugar Lo bueno que tiene el DNES Y que no tiene el DMSX Que realmente el DNES tiene un scroll por hardware La consola DMSX no Entonces el DMSX es una pantalla fija Y cuando llegas a otros Temo Te carga la siguiente pantalla Es una cosa muy recurrente en el MSX Pero es una cosa bastante Torpe Lenta Aunque en el MSX En el Drácula se podía jugar bastante bien ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a los Castelvania Tenemos que pensar una cosa Conami piensa Si ya en Japón Esta consola es para niños Que en el occidente Que en occidente Que en occidente se verá el juguete Vamos Juguete puro y duro Pero hasta la médula Entonces yo no puedo poner una portada Que se llame La maldición del castillo de Drácula O el castillo maldito de Drácula Porque directamente vendrá el papá Que es el 90% de los compradores De una Nintendo 8 bits Con las tostadas Como le llamamos por cierto La desgracia del formato europeo Y americano Y decir Oye, cómprame este juego que se llama así Oye, ese juego Yo se lo voy a comprar a mi niño De 8 o 9 añitos No le puedo poner eso Vamos a meter un nombre amable Vamos a llamarlo Castelvan Que el nombre después de todo no es feo El problema de eso El problema de eso empiezan ¿Cómo explicarlo? Es muy sencillo Es como si te coges las películas que hay de Harry Potter Y dices No lo voy a llamar Harry Potter Lo voy a llamar El tío que vuela en la escoba ¿Vale? Y cuando lo traemos aquí decimos La gente intelectualmente Este país no da para mucho Por lo tanto Y viendo que va orientado A X público Deja de mirar las películas A esta le sacamos media hora A la otra le sacamos una hora A la otra le sacamos 40 minutos Por si acaso Y si dura menos ganaremos más No solo eso Vamos a coger que la tercera película La ponemos en la primera La sexta la ponemos en la segunda Y la cuarta como nos acaba de gustar La metemos Entre la sexta y la séptima Y lo cambiamos todo ¿Vale? Pues hacen eso, lo sacan en Europa Y en Estados Unidos Y claro Y claro La gente que sabe dice ¿Qué puta mierda me estás sacando? Es que no tiene sentido ¿Qué estás sacando? Pero si me faltan la mitad de las películas Me han mezclado toda la historia No hay nada correcto Y está todo mal ¿Qué me has sacado? ¿Qué es eso? Eso aquí en España con los Castlevania pasó al contrario El juego se llama Castlevania Porque yo Cuando era un niño Mi padre me trajo un Castlevania Cuando mi papá Me llevó a comprar En un centro comercial Que no existía al entonces Que sería un sitio Donde venden telers Y tenían allí Los juegos de Game Boy O tenían allí Los juegos de Tostadora O sea, danés ¿Se llama Castlevania? Pues se llama Castlevania Porque yo lo digo O sea, no importa Que el juego esté hecho por japoneses No importa Que el juego esté diseñado para japoneses No importa que el juego esté creado al 100% por japoneses No importa que el nombre se pensara al mercado japonés No importa que el nombre describa el juego No importa la historia No importa nada Podemos sacarte en occidente lo que queramos Variando la historia Variando la numerología de cada juego Variando lo que es cada juego Capándolos, censurándolos Pero oye Son los Castlevania Eh, perdona Cualquiera que tenga dos dedos de frente Cogería eso y les diría Oye, te doy el favor de como mínimo Si me lo sacáis cambiándome el nombre Respetar lo que es cada juego Porque Castlevania 4 no existe ¿De acuerdo? Castlevania 4 Su nombre Es Akumajo Drácula Pero Castlevania 4 A ver si te lo pones y te explica alguna historia diferente del de NES No, te explica exactamente lo mismo porque es un remake Y su nombre original es Akumajo Drácula El nombre de los de Game Boy es Akumajo Drácula Densetsu O sea, la leyenda del castillo maldito de Drácula 1 y 2 El nombre original de MSX es Vampire Killer El nombre original de Mega Drive es Vampire Killer En lo que no hay derecho de cogerte la leyenda de por sí bastante mediocre Versión del Drácula de Vampire Killer de Mega Drive Y tener que ver ríos de moco porque el color rojo es demasiado agresivo O cogerte la portada americana y decir Madre mía, ¿quién ha hecho esto? ¿Vale? Eso es lo que no te recibo Castlevania, como tal, no existe hasta Lamen o Finocenes Y es más Juegos como el tercer Akumajo Drácula De Famicom Llegaron aquí Censurados de una manera Pero, pero... Que es horrible, horrible Sencillamente, horrible Pero no te preocupes A mi me gusta el señor de la escuela voladora con la historia que se han inventado Para Occidente Aunque la historia no tenga sentido Aunque la numeración no tenga sentido Y aunque sea una invención estúpida Porque ni siquiera son capaces de sacar todos los juegos que salieron Dices, vale Después te coge un tío Te coge el DX68000 Y te dice, es que es el Castlevania no se que Dices, chato Akumajo Drácula Esto se llama Akumajo Drácula No existe otra versión ¿Vale? La versión que salió en play de aquella cosa horrenda Es que ni se parece al juego original El único Castlevania Y el primer, mejor dicho El primer Castlevania Que apareció en Japón Fue en la menopinación ¿Qué es este? Por cierto, una edición especial Espectacular Pero antes de este No hay ningún Castlevania Porque estamos hablando de una compañía japonesa De juegos japonesa De juegos japoneses Y donde primero salen Por supuesto, tú eres en Japón Que a ti te traigan el resto Los restos de algo censurado Maltratado Cambiado Solamente porque piensan que tú eres Digamos, más infantil Que un japonés ¿Tú eso lo ves bien? Pues a mí, sinceramente Me da mucha rabia Y cada vez que veo un Drácula O un Bankkiller Y veo a alguien diciendo Castlevania Cada vez que van cogiendo Un Akumajo Drácula De Super NES Super Famicom Diciendo Castlevania 4 Es que es alucinante O sea El Castlevania 4 No existe Te estás cogiendo El Akumajo Drácula Original Y por cierto Con cartón del bueno No con papel de celulosa Comprimido Como las cajas PAL Que son Que realmente la segunda utilidad Que es La que voy a ir al lado con ella Si tienes una urgencia Es útil Porque realmente El proceso de construcción es esa Pero que realmente Tengas ya no la poca idea De decir Que 30 años después Todavía estés diciendo Castlevania Tío Por favor Ya sé que este mundillo Estamos en sofás Estamos en sofás Con LED detrás Estamos con gente Que hace unos videos Que dice Me preocupo más De hacer el burro en el video Que de hacer otra cosa Pero oye Han pasado 30 años Eso se llama Harry Potter Esto se llama Kumajo Drácula Hace el favor De respetar La creación La creación A los creadores A los que le dieron su nombre ¿Vale? Porque aquí A ti no te trajeron El Castlevania Para hacerte un favor Te trajeron el Castlevania Porque pensaron Porque pensaron que tú eras tonto ¿Vale? Porque pensaron que el padre Viendo a Kumajo Drácula En la portada Y dijeron Ostia ¿Cómo le voy a llevar a mi hijo Un juego que se llama Kumajo Drácula? Pues esto es un juguete ¿Y eso es lo que queréis Los tantos defensores De todo lo pad? ¿Que os tomen por tontos Y tener juguetitos? Pues eso parece macho Y realmente Luego gente Se pone a comentar este juego Ya empieza diciéndole Castlevania Y luego es que no sabe nada Te pone un emulador Que va a saltos Y te habla de él Como si... Es que... Es alucinante Y este juego Lo más gracioso Es que mucha gente lo compró Sobre todo los de MSX Porque vieron que salió Bastantes años después Y dicen Como coleccionado todo de Konami Vamos a cogerlo Lo de X68000 Y no sabían ni que era Y por supuesto Siempre será mejor Todo lo de MSX Por supuestísimo Pero realmente ¿Alguien sabía algo de esto? No No Por ejemplo Si tu coges este juego Es un tutorial muy básico Por así decirlo Por cierto Esto es cartón ¿Vale? No es compostaje este De super Que se abren las puntas A lo bestia Y que está hecho de celulosa Esto es cartón O sea, cartón ¿Vale? ¿Entendemos lo que es cartón Y lo que es compuesto De celulosa Que se deshace? O que se agrieta Nada más abrirlo Vale Eso que quede bien Claro Claro Si tienes una urgencia Porque siempre te puedes coger Tu juego para el de super Para cuando vayas al lavabo ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas instrucciones Una pegatina Duserdisc Y una Registration Card ¿Cómo es que esto no tiene La funda original? Porque esto es el Duserdisc Aquí hicieron una cosa muy curiosa con este juego Este juego Pero para eso tendrías que mirar las instrucciones Y claro, está en japonés Que es un idioma Que es absolutamente y totalmente imposible Comprender nada Pero hay una sección donde te dice La instalación ¿De acuerdo? Instalación en el disco duro Y acá arriba ¿Qué te pone? Userdisc ¿Qué es Userdisc? Pues sin... El Userdisc en MSX se usaba en muchos juegos Para hacer un disco de más Para grabar partida Eso también se hace en el FM Towns mucho Pero en este juego es diferente ¿Qué hizo Konami con este juego? Por cierto, tengo la pegatina entera Y tengo el Userdisc con su pegatina Ya que estamos, lo tenemos todo bien completo ¿No? Pues ¿Qué hizo Konami con esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro este Userdisc? Aparte, es una coña Porque te tienes que mirar las instrucciones Y hacerlo exactamente Después los discos al revés Después saca un disco Después tienes que meter un disco virgen Te lo graba Luego, no puedes usar un disco de los dos originales para jugar Tienes que jugar con el Userdisc Y me parece que era el disco B Ahora no me acuerdo porque hace tiempo que no... Que no juego con los discos este juego Siempre más cómodo de las tres muestras Pero realmente es así O sea, tú con este juego tienes que meter esto en un orden en el ordenador Entonces te expulsa un disco, metes un disco virgen y te queda el Userdisc ¿Qué es exactamente el Userdisc de este juego? El Userdisc de este juego es una copia que hace el ordenador del disco normal O sea, te hace una copia entera del disco normal Pero esa copia no está protegida Si aquí se ve Básicamente lo que hicieron con este juego es Es decir, si usamos los dos discos del juego y en uno de ellos grabamos Como tengamos el mínimo error Te quedas sin disco Si la disquetera se rompe grabando un save Te quedas sin discos Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un disco de respaldo Entonces, el Userdisc básicamente es el disco completo Pero en el que se puede grabar Y en el que se graban las partidas En este juego, cada vez que te pasas una pantalla Te permite la opción de grabar partida Pero como digo No puedes jugar con, no sé si era la OV Pero uno de los dos se copia en el Userdisc Y entonces metes el Userdisc y uno de estos dos Y con eso jugas al juego entero Y además te puede grabar partida Como digo, si metes los dos originales no vas a poder jugar O no vas a poder grabar Pero que realmente lo del Userdisc de este juego es complejo Porque realmente si la gente lo compraba Si por casualidad alguno consiguía un X68000 Decía, ¿y cómo lo hago yo? Mira Userdisc, mira, tienes que poner el disco B y la disquetera 0 Vale Un disco en blanco en la disquetera 1 Encender apretando Option 1 en el teclado Lo que la gente tampoco entiende Que si hay una cosa importante en los X68000 Es tener el teclado El teclado lo necesitas para hacer mil cosas para jugar Hay juegos que solamente se pueden activar los Start con el teclado Solamente puedes hacer ciertas opciones del teclado O sea, es muy importante tener el teclado Vale, pues haces esto que he dicho Le das a encender Y él te crea el Userdisc Ya está, es tan sencillo como eso Después si quieres también tenías la opción de poniéndolo de otra manera Estar algo, pero bueno, teniendo el Master Monster Pero al menos para que se vea que realmente No, tampoco este juego era coger, lo metemos y jugamos No, no es tan sencillo Es igual que los Street Fighters Pero es que es muy cansado estar en el 2020 Es muy importante todavía escuchar a alguien Diciendo, es que Castlevania no se que En juegos de 8 y 16 bits Pero, pero a ver ¿En serio? ¿En serio? ¿Todavía estás diciendo Castlevania 4? ¿Cuatro de qué, tío? ¿Cuatro de qué? Es que no sabes ni de lo que hablas No entiendes nada Tú eres el niño y te quedaste en aquella época ¿Y para qué aprender? No es necesario aprender Yo, sabiendo nada, soy feliz y contento Ya se demuestra por Youtube Ya se demuestra Vaya si se demuestra Pues también ayer estuve viendo el hilo de Twitter Que me pareció muy gracioso De gente que realmente Si tuviera solamente la capacidad de rebatir un solo argumento De lo que digo los dios, estaría bien Decirme aquello, lo otro y tal Pues vale, di lo que tú quieras Que yo me río Yo voy a retrobarcelona Todos los que tienen tanta boquita en Twitter Pueden ir ahí a decirme lo que quieran ¿Vale? Y han ido muchos Con la cabecita abajo Y preguntando ¿Esto qué es? ¿Vale? O sea que mucha boca en Twitter Y después la realidad ya sabemos todos la que son En este mundillo, ¿verdad? Vamos, y los reyes de la comedia De Youtube con los videos Y hablando de juegos Sin saber ni que están diciendo Bueno, no veas Por cierto, yo comentar que casi no tengo juegos O sea, yo tengo muy poquitos juegos Así que me he llegado a tener muchos Me los hice de muchos Y ahora, básicamente, cuando comento cosas como esta Son cosas que tengo algún amigo Que le digo, oye, déjamelo Para hacer un video y ya está Yo realmente tengo poquísimas cosas No soy alguien que ha tenido mis épocas de tener mucho Pero realmente pasaron Yo tengo cuatro cositas Y de esas cuatro cositas voy tirando Ahora, lo que es muy lamentable El nivel de cómo está esto ahora Porque no puede ser que 30 años después Este todo lleno de gente que no sabe ni de qué habla No sabe lo que dice O sea, es... Gente que te hace un video que te da vergüenza ajena Es que eso no es así En ningún otro mundillo medianamente serio El problema debe ser que este mundillo no es muy serio Y que como se hacían juguetes Por parte de Nintendo o SEGA Y esos ahora mismo han crecido Con su idea de juguete Y con su idea de entonces No se han molestado en aprender nada Y no saben nada Entonces, sin saber nada Puedes abrir mucho la boca Desde internet Después, cuando te encuentras con algunos de estos en verdad Están muy calladitos Pero bueno Es lo que hay Realmente dan ganas de dedicarse al mundillo De coleccionar posavasos O algo así, mundillos así más serios Y de gente que parece que tenga alguna luz más Porque realmente lo siento mucho Es que... Intento encontrar algún video en Youtube Que no me den ganas de... De cortarme las venas O de coger la tele y darle un cabezazo Porque es que... No van a enseñar No van a decirte Esto es así y así Y yo puedo demostrar que esto es así y así Con hechos Van sencillamente a repetirte lo que llevan repitiendo 30 años Sin saber lo que están diciendo Y sin molestarse en comprobar nada Usando unos emuladores Que se ven en los videos Que dan ganas de pegarse un tiro Tú mírate como se ve el video de Matestalker en el monitor original Y empieza a ponerte videos De Youtube Verás respuestas lentas Saltos de animaciones Verás absolutamente todo Y te están haciendo los comentarios en base a eso A eso Dices... Espérate, voy a hacerte comentarios de como... A fondo de un Ferrari Y no he tenido uno nunca Ni lo tendré No sé, realmente creo que este mundillo es... Al menos en España Es entre ridículo y lamentable Pero bueno, supongo que es lo que nos toca a cada uno Por suerte tenemos a toda esa galería de expertos Disfrazados O en un sofá Diciendo tonterías Que son los que nos alegran el día Gracias por escuchar este video Hasta luego